Querido vecino del partido de Salto, acá estamos con este hermoso grupo. Empezó lo que denominaríamos la campaña electoral. Vemos todo este folclore de pasacalles. Pero nuestro centro de trabajo es la visita al vecino. Y la visita al vecino es la esencia de lo que vamos a hacer, de lo que salimos, de lo que hacemos durante el año y hoy con más intensidad. Y por eso este grupo, a pesar de las condiciones climáticas, vamos a ir a su casa vecino, vamos a escucharlo, queremos saber qué es lo que está pasando. Que nos cuente su realidad, que nos cuente su necesidad, que nos cuente qué piensa. Usted sabe hoy que nosotros, lo que nos interesa supremamente es la realidad del partido de Salto. Y por eso le voy a ir pasando la palabra a este primer grupo que hoy estamos saliendo a la calle a verlo a usted vecino. Bueno, yo soy Paola Brindo, soy médica, especialista en medicina laboral. Y en realidad mi proyecto está basado en llevar la salud a todos los vecinos de Salto. Si bien contamos con un hermoso hospital y con salas periféricas, a veces nos está pasando que cuesta una coordinación. El vecino va de un lado, para el otro no sabe qué hacer, no lo pueden atender. Y bueno, la idea es mejorar ese sistema, mejorar esa logística para brindarle al vecino una buena atención. Bueno, yo soy Alicia Zavala, se está trabajando en ver un proyecto por el tema tránsito. Que la verdad que es bastante caótico en la parte motos, los estacionamientos en doble fila y demás. Ese es en el momento en lo que estamos trabajando. Bueno, yo soy Verónica Escribanti. A mí me gustaría que, bueno, cada ciudadano o vecinos se acerquen acá a nuestro local, en Suipacha y Buenos Aires. Para traernos las inquietudes y proyectos que tengan. Me gustaría que vengan todos. Gracias. Bueno, yo soy Paola Indar. Lo que les quisiera comentar es el instructivo para votar al CAS. Que la gente sepa que se puede votar solo en la boleta corta. O si quieren votar a nivel provincial y nacional, nos pueden acompañar con el voto, cortando el último cuerpo. Y lo ideal es llevarla cortada desde la CAS. ¡Gracias!